Ok, vamos a usar este, el Freightliner, FLA 9664 RAD Vamos a ver qué tal se comporta No me podía convencer de qué color ponerle, tiene varias opciones de colores y de dibujos Están muy buenos, la verdad está muy lindo detallar este camionero Tiene unos colores muy buenos Así que nada, voy a hacer el bloque alfa O sea, que tengo que buscar un remolque y darle masa Esperemos si comporte bien el camionero, se ve lindo, este es el de Terminator Justamente lo voy a mostrar ya que está ¿Qué sería? Estos tienen mala terminación dentro, creo que no los grabé Este es uno de los que usé, que está muy bueno Y sería este, el de Terminator Este sí trae la grúa Que no sabía, yo bajé otro que hice uno de los videos Pero no tenía esta grúa, este está especial Pero bueno, nada Los colores Espectaculares los colores que tiene Hay varios modelos Están buenos, son como metalizadas Pero bueno, basta de echarla y vamos a seguir A ver, ¿qué le metemos a esto? Oh, esto no cambia ¿Qué le mandamos? ¿Qué le mandamos? A ver, este es el que me parece que... Que no agarré la mercadería, así que no Tiene salido de las ruedas comunes ¿Y este? ¿Y este? Podría... A ver Creo que por ahí voy a tener algunos problemitas para doblar Pero... Se supone que... Acá tiene una rueda con suspensión de... Neumáticos, de aire Sí, neumáticos A ver Cinco rampas, ¿qué rampas? Ah, mirá A ver A ver... A ver qué hace la rampa No se va a quedar haciendo ruedas Sí, pero... Las ruedas estas no andan ¿Qué onda? Esto tendría que andar, a ver Eh... No, no tiene... Estuvieron flojos ahí, eh Bueno, vamos a buscar... Este quilombete O sea que... Yo voy a tener que bajar por acá Con este remolque súper largo Uno... Dos... Cinco... También tengo un montón para... Bueno, vamos Vamos a ver qué pasa Che, la verdad que se ve bastante, bastante lindo este camión Me encantó a la vista No sé cómo funciona el ácero Está bueno, eh Pará, dije que a dónde voy Jaja Qué es esto Ahí está, dale Un poco más largo de lo normal Cierto, recordá lo traigo, ¿no? Que es... Un poco más largo de lo normal Un poco más largo de lo normal Un poco más largo de lo normal Oh, ya sabía que voy a tener estos problemas Engánchale ahí abajo Para eso estarían estas ruedas también, para ayudar Puedes dejar la nieve adentro acá también Muy bien Dos o tres Un poco más largo de lo normal Bueno, vamos a darle Los controles funcionan todos Uy, cierto, tengo como el telar Si no, lo voy a estar enganchando en todos lados Ah, pará, 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 yo no tenía que bajar por acá Vamos a ir a más allá, a ver Ah, no está bien Está muy empinado, hay prácticas remolidas Y acá se va enganchando Oh, ay, ay, ay ¿Qué pasó? Sí, 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 sí No, no está bien Me parece que está un poco atorado Esto va a ser un problema Vamos 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 no I'm born I'm born right whoa tiene el sonido del motor del matt aterum el 2008, el 2018 que uso a veces bueno, llegamos a la primera a ver si yo creo que esto es largo o así que ok a ver que tenemos tuberías? no arena empaquetada? dos nada, pero ahí no el camión ahí está listo que más vigas de metal sí, pero después me parece a ver cuántas eran? dos me parece vamos por la otra a ver vamos a ver vamos a ver bien esto como es eh vigas de metal 2 tuberías tablones de madera baldosa de cemento los tablones ya los lleve ah tengo que llevar vigas para fabricar las tuberías medianas baldosa de cemento ok vamos a llevar un par de vigas todas que pueda ahora ahora ahí estamos ahora tengo que pasar a buscar a ver a donde fabricó acá tuberías medianas tuberías medianas tuberías medianas tuberías medianas perfecto entonces ahí estamos tengo un viajecito hasta allá vamos a marcar así muy rápido y nada ya tengo el camión cargado lo que vamos a hacer para no ser tan largo el tema vamos a seguir en la próxima nos vemos vamos a ver